Saludos mi gente, en esta ocasión vamos a cambiarle piso a estos zapatos ortopédicos miren este es el lado izquierdo y este es el lado derecho con solo que lo vean saben que es ortopédico ya corté lo que son los pisos, aquí tenemos los pisos que es de esponja vamos a usar pega blanca vamos a usar pega blanca, pega blanca vamos a usar porque se le puede usar, se le puede agregar pega amarilla así que acompáñenme, vamos a agregarle primero al más alto mi gente, pega blanca siempre usando este dedito, ayer me di este dedito mi gente, no es broma, ahí está la herida me lo herí y usando esta pega arde mi gente, arde, arde, arde pero cura rápido, ahí me está ardiendo pero usándolo siempre ya sea con pega amarilla o pega blanca se cura rápido, es como que le está echando alcohol, así se siente lo mismo tengo bastante de trabajar en esto, pero era raro que subiera videos haciendo estas operaciones ahora he decidido estarles subiendo en que sea videitos así cortitos, verdad ya como les dije en el video donde hice el zapato escolar, lo pueden ir a ver, se los voy a dejar aquí arriba aquí arriba, lo pueden ir a ver, como les dije en ese video ya pronto viene el video donde le hago unas sandalias a mi suegra espero que les guste igual, para este video regalenme su like ya le agregamos a lo que es el zapato, lo vamos a dejar que se seque ahora vamos con lo que es el piso hay unos que le dicen base bueno, hay muchos nombres, verdad como les decía, esto lo hay en las peleterías es esponja hay bastantes medidas de esto yo no estoy usando ni muy delgado ni muy grueso yo más o menos calculo lo que trae el anterior y le pongo la medida exacta, verdad miren, ahí le agregamos ya al otro ahora vamos con la sandalia izquierda lo mismo, el mismo procedimiento quédense al final, mi gente quédense al final ahí les voy a mostrar que también se calienta se calienta la bueno, las dos cosas se calientan para que agarre muy bien aparte de eso esto ya va raspado ya va cartado, mi gente no les enseñé en el momento que les estaba arrancando el piso viejo porque no me había ideado hacer video, verdad pero si aquí está lo viejo miren, aquí está ya desgastado este ya está desgastado de aquí verdad, aquí está ya donde lo he arrancado cosa que me cuesta fíjense de que pegarla, agregar pegamento cortarla es fácil el trabajo más difícil es despegarle el piso viejo miren, aquí está el otro vamos con el otro piso mi gente gracias a los que me han ido a comentar los otros videos estoy subiendo variados videos videos variados verdad de mi trabajo que es calzado verdad de reparación y fabricación de calzado y también de los bailes de aquí de Sonsonate de la Plaza Libertad los short mucho mucho este de humor verdad de comedia vamos muy bien vamos muy bien mi gente vaya, aquí ya le agregamos el último poquito de pega miren ahora le damos un tiempecito para que seque un tiempecito para que seque y de ahí lo vamos a pegar mi gente y por último se afina verdad se afina porque siempre le doy un poquito más grande esto para que lo podamos afinar y emparejar verdad así es que le vamos a dar un poquito de tiempo ahí para que se seque bien mi gente ya lo calentamos ahora lo vamos a pegar voy a tratar de agarrar solo parejo la punta porque aquí como se fijan lleva como una bajadita verdad entonces ahí lo tenemos que le tenemos que hacer esa bajadita y siempre y cuando que quede también aquí atrás parejo miren aquí vamos con el martillo mi gente ya lo voy a mostrar este video cortito mi gente simplemente para enseñarles diferentes operaciones que se hacen en la reparación en la fabricación de calzado miren miren aquí ya solo le voy a cortar este sobrante miren no es mucho lo que sobra no es mucho y ahí va ya con su piso nuevo miren vamos a calentar el otro no se les olvide regalarme su like vamos a calentar el otro vamos con el otro lado fíjense que estos zapatos ya están algo viejitos miren ahí yo los voy a lustrar los voy a les voy a sacar brillo mi gente para que el cliente siempre quede satisfecho verdad no solo el trabajo que ha pedido sino que también lo que es sacarle brillo lustrarlos este es más fácil mi gente porque este va recto porque lo hicieron así no se este es el lado izquierdo es su canilla su su pierna su pie no se como decirle más no es el el exacto verdad en cambio con aquel por ser más alto como que es la pierna más corta que ella tiene pero ahí le va quedando ya esta pega mi gente ahora observemos los dos miren son zapatos ortopédicos mi gente son iguales miren en lo que es el modelo pero la suela cambia no se les olvide regalarme su like dejarme una opinión ahí verdad a ver si conocen a alguien que lo hace o que han visto algún familiar que reparaba que hacía calzado verdad y regálenme un comentario y si es posible compartan conmigo no se os Gracias.